Y en más noticias, escucha bien esto, una mujer en la ciudad de Roswell llamó a la policía porque supuestamente alguien le robó la identidad y abrió más de 50 cuentas con su nombre. Luis Estrada tiene la historia. Así es, se trata de Yalisa Álvarez, una mujer de origen dominicano quien llegó de Nueva York a la ciudad de Roswell, intentó rentar o alquilar un apartamento y se encontró con que sus datos personales habían sido utilizados para abrir más de 50 cuentas. Eso lo dice el informe de la policía de la ciudad de Roswell. Me llevé un susto porque ya pensé que ya mi crédito ya estaba bien mal, no podía hacer nada. Yalisa se enteró que su crédito estaba destruido esta semana cuando intentó hacer diferentes transacciones. Ya yo perdí la esperanza de comprar un carro, comprar casa, todo. No me daba ni ganas de poner mis socios en ningún lado. Lo peor es que a sus 22 años tenía una deuda por crédito universitario, una carrera que nunca cursó y un sinfín de tarjetas de crédito. Desde junio me había enterado algo así, pero no le puse mucha atención. Desesperada llamó a la policía de la ciudad de Roswell que hoy investiga. Estamos investigando el robo de identidad, en donde la víctima reporta que varias cuentas fueron abiertas en su nombre, con su fecha de cumpleaños y su número de seguro social. Lo que pasó a esta mujer dominicana es una copia casi de lo que sufre en la película Robo de Identidad Jason Bittman. Una mujer robó su identidad y perdió hasta su empleo. La película parece graciosa, pero vivirlo es otra historia que contar, dice Yalisa. Había más de 50 cuentas, sí. El departamento de robo de identidad del servicio secreto en Atlanta dijo a este noticiero que no podían opinar sobre este caso debido a que está en manos de la policía local de Roswell. Sin embargo, en un correo electrónico recomiendan a las víctimas de robo de identidad avisar a las tres compañías de revisión de crédito inmediatamente. Llamar al departamento de policía local, ponerse en contacto con las instituciones financieras, poner en disputa los cargos ante la FCT, Agencia Federal del Gobierno para Protección al Consumidor y mantener un detalle de todas las personas con las que se habló y copias de los documentos. Pasa y es muy común que miembros de la familia que saben su información, que lo conocen y tienen fácil acceso a sus datos. Existen estos casos. Aunque este caso de Yalisa Álvarez parece ser una confusión entre nombre de ella y su hermana, la policía de la ciudad de Roswell continúa investigando para determinar qué es exactamente lo que pasó. Soy Luis Estrada reportando para Noticiero Telemundo Atlanta.